Oh my God, ahora vamos damas y caballeros al canta con los famosos y hoy tengo a tres mujeres poderosísimas voy a presentarlas uno a uno y primero tengo a Yadira Hidalgo, conocida también como la Super Yadira Coméntale Boo, ¿cómo te encuentras? Hola, muy bien, muy bien, gracias a Dios, aquí con mis chicas de la fundación Forjando un Nuevo Comienzo Chale, pónchamelas ahí, salte Ale, salte, vamos a ver las nenas Ahí está, míralas ahí, y háblame sobre la fundación Forjando un Nuevo Comienzo Pues mira, la fundación es de Moraima Oyola y Amaury Oyola La fundación se dedica a ayudar personas ex-confinados, personas que no tienen hogar y ahora están trabajando con residenciales públicos y ahí entro yo a ayudar a estas niñas hermosas a darle herramientas en el área del modelaje, televisión y ahora mismo se están preparando para su fashion show que es el 23 de junio ya cogieron el taller de modelaje con María María y estamos preparándolas bien chéveres para que ellas salgan adelante y tengan un mejor futuro Eso a mí me llena de emoción, de verdad, Yadira Honestamente me llena de mucha emoción porque cuando dicen, ah, la juventud está perdida o la juventud no tiene fin o sabes qué, están al garete, como dicen por ahí Mira, mira cómo es, mira cómo se demuestra que no Ellas están dispuestas a encaminarse y mira qué bellas se ven por fuera y por lento estoy seguro que también Eso es así y te diré que ellas están muy comprometidas a todas las actividades ellas han dicho presentes, estuvimos en San Juan Moda, se lo disfrutaron Estas niñas de verdad son bien especiales, se han comportado de una manera mejor que muchas modelos que a veces son modelos de pasarela y son modelos ya famosas y realmente estas niñas están bien comprometidas Mucho éxito, de verdad Las felicito por su responsabilidad y su dedicación también Así que saluditos a Forjando, un nuevo comienzo Y voy a presentar a alguien que para mí es una persona muy, pero requete, requete especial en mi vida porque cuando yo comencé la televisión, ella estaba, ella me dio la bienvenida, me dio un abrazo Bueno, vacilamos, la pasamos de maravilla, ella es la hermosa Mara Cruz ¿Cómo estás muñeca? Un dedito, gracias por esa presentación tan bonita, de verdad tú eres especial para mí también Gracias mi amor Mara, estás con un proyecto que se llama Semicolon Puerto Rico, unidos por una causa Háblame sobre esa causa Mira, se llama Project Semicolon PR Semicolon, dije Semicolon, es Semicolon Se te olvidó, Project Semicolon PR Esto es un movimiento que se lleva a través de las redes sociales y también hacemos actividades por alrededor de la isla donde llevamos Todo trata sobre este tatuaje del punto y coma Esto quiere decir que la persona pudo haber terminado con su vida, pero que decidió continuar está asociado a la depresión, autolesión y adicción La próxima actividad que tenemos, este fin de semana fue todo un éxito en Ponce La próxima actividad será el próximo sábado 28 de mayo en Red Monkey Tats en el de Outlet Mall en Canovana Sabes que sigo tus redes hace mucho tiempo y veo el response masivo que tiene con el punto y coma, hay gente que se hacen los tatuajes No se los hacen literalmente o si no se los marcan con un by-market pero hay gente que se hace el punto y coma pero de diferentes formas como que con mariposas, con diseños y yo creo que no sé, es un compromiso con ellos mismos como que voy a continuar y no simplemente esto marcó mi vida sino que me lo voy a marcar en mí, me lo voy a marcar en mi cuerpo para que sepan y para que vean que yo soy una persona fuerte Exacto, no solamente para establecer la fortaleza propia sino para llevar esperanza a todo aquel que vea el tatuaje del punto y coma sea que es en solidaridad o que fue una persona que pues superó la depresión, autolesión o adicción Así que lo esperamos en The Outlet Mall Canovanas el 28 de mayo Red Monkey Tats, número 215-0509 Y damas y caballeros Danilo se pasa tirándole flores al productor que si el productor sexy, que si el George Clooney detrás de las cámaras que si Richard Gere, no sé, no sé Pero damas y caballeros, a mí me toca presentarles hoy a la esposa del productor sexy A la productora sexy, Tamara Perales ¡Anda para el sirete! Estás como Francijosas, mano Eres feo pero una novia super linda, mano Tú me sigues, tú me sigues ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien Ella nuestra productora ya está encargada de muchos de estos bululú de estas ocurrencias, de la bien que la pasamos aquí y estás representando a la Fundación Remy Háblame sobre la Fundación Remy Eso es así, como todo el mundo sabe Remy pues es especial la niñez de nuestro país y queremos eso, representar la niñez enseñarle valores, ayudarlos y todo y Remy, todo el mundo lo conoce Exactamente Bueno chicas, gracias por su presencia aquí Ah, una... Ah, espera, espera, espera Sí, 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 por favor Una vueltita Está bien, sí, sí Ok, ok, era para hacerle fiero al proctor ¡Echa! ¡Míralo celoso! ¡Míralo celoso! ¡Echa! ¡Míralo, Adolfo colorado! ¡Míralo colorado! ¡Míralo colorado! Ahí está Bueno chicas, ustedes están aquí por una causa están representando a la Fundación varias Fundaciones se han llevado algo máximo ¿Y de qué estoy hablando? ¡Dímelo Camilo y Morci! ¡Bueno papá! ¡Ah! Aquí llegó el presidente ¡El presidente del robot de Puerto Rico soy yo! Y con... Oye, pero tú no me dejas pautarme Tú no me dejas pautarme Buenas tardes, ya tenemos un nuevo empleado en Robot de Puerto Rico Gracias Morci por hacerme las vacaciones Claro que sí Te felicito De verdad que nos sentimos muy contentos y orgullosos de poder ser partícipes de esta linda tarde de poderle ser el obsequio de un robot de Puerto Rico a esa institución benéfica en este día de hoy Pero también quiero decirles que el robot de Puerto Rico es el controlador de polvo ambiental que trabaja con agua el cual nos va a ayudar a lavar el aire que respiramos para esas personas que padecen de alergias de asma, problemas de sacatarro y afecciones respiratorias Saben ustedes que ahora el sistema robot consta de un panel digital dos velocidades y un cronómetro el cual, la primer velocidad la vamos a utilizar como un purificador de aire Pero recuerden que además de esto tenemos el nano silver, antibacterial nano silver que también va a eliminar bacterias, microbios y hongos que se encuentran en el aire Todo eso y mucho más lo va usted a poder ver en la comodidad de su hogar simplemente marcando el 1-800-807-8848 a Robot de Puerto Rico Mira, 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 una pregunta ¿Dónde están las oficinas ubicadas? Muy bien, muy bien, Morsi Mira, estamos ubicados en San Juan justamente en Río Piedras en la estrada al Jardín Botánico También estamos en Ponce en la avenida Fagot en Mayagüez en la carretera número 2 y también en Arecibo estamos en la carretera número 2 frente a Plaza Atlántico y por supuesto en Vega Baja nuestra oficina central está nuestra oficina central de Robot de Puerto Rico ¿Y qué oferta tenemos ahora mismo? ¡Excelente! Estás en todas Sabes todo Muy bien Cuéntame, cuéntame Exacto Ahora tenemos la gran oferta Quiero darle las gracias a todas las personas que ya han adquirido el sistema de limpieza de robots con cero pronto por supuesto si cualifica y queremos recordarle señor y señora que nos esté mirando que ahora es el momento de usted poder adquirir el sistema de limpieza de robots con cero pronto Marque ahora el 1-800-807-8848 a Robot de Puerto Rico Mira y te pregunto ¿Cuándo nos vamos pa' Orlando? Excelente pregunta ya estamos ubicados en el área de Orlando específicamente en Quisime ya todas las personas que estén en el estado de Orlando y en el estado de la Florida perdón debo decir pueden llamar al 1-800-807-8848 a Robot de Puerto Rico y ahí les vamos a llevar servicio, garantía y si necesitan algunas partes pueden llamar al 1-800-807-8848 para más información sobre la dirección y las directrices a conseguir a Robot de Puerto Rico en el área de Quisime Orlando y te pregunto ¿hay trabajo este fin de semana tan importante? Excelente en este fin de semana vamos a estar trabajando para todos ustedes ¿por qué? porque es un gran fin de semana anticipando ese gran día de las madres ¿qué mejor que un sistema de limpieza de robots para hacerle obsequio a ese ser especial o su madre o su esposa un sistema de robots ahora para ese día especial del día de las madres el regalo ideal un sistema de limpieza de robots de Robot de Puerto Rico así que no se lo puede perder así que la más que chupa Robot de Puerto Rico así es tenemos todo eso y mucho más durante este fin de semana marca el 1-800-807 y ya ven ustedes que tenemos nuevos empleados en Robot de Puerto Rico él es el muñeco más grande o el cerdito más grande que existe que se llama Morsi este es así y eso es la primera vez que un hombre me dice muñeco ¿cómo te llamo? muñeco así es bueno señores y señores y ahora en este momento de este gran espectáculo que tenemos para ustedes hoy que es el Canta con ganas vamos a tener hoy a esos tres participantes los cuales a esas tres participantes hermosas modelos que tenemos aquí en esta tarde que me vote la jefa bótame bótame jefa bótame y hoy una de esas tres damas elegantes van a ser agraciadas para llevar este sistema de limpieza de robots a una de esas instituciones a las cuales ellas están representando adelante y a participar adelante Francis aquí estamos estamos chateando en vivo con nuestros amigos en Facebook diagonal gana con ganas PR así que un beso un saludo a todos gracias por sintonizar a través de la página de internet y desde su casa bueno chicas yo tengo curiosidad de cómo vamos a hacer esto yo te he escuchado cantar yo creo que te he escuchado cantar yo nunca te he escuchado cantar estoy loco por ver esto ¿qué va a pasar? ¿cómo? yo canto brutal vamos a ver vamos a ver si has mejorado por última vez te gasté el cual show pero yo estoy loco por escuchar a Mara honestamente sí va a ser funny hazlo por la fundación vengo representando a la fundación pasarela de mujer ahí está bueno ¿cuántas canciones son? son dos dos canciones la primera que pegue dos canciones es la ganadora ya y bueno vamos a arrancar esto por favor pongan una que Mara se sepa en tres presionan el botón y lo dejan abajo si prende presiona prende y prende lo dejan abajo arrancamos en tres dos uno vámonos tú te la sabes tú te la sabes para lavar los screen tú te la sabes Tamara esta es la única canción que vas a cantar esta es la única que canto con Nicole solo contigo abro mis alas abro mis alas mi corazón no encuentra la razón cuando miro tu cara la están cantando Produ son contigo no duele nada y cada sueño se hace posible y es posible el mañana estamos murmurando solo contigo las horas pasan y se lleva el punto la productora del programa he perdido esta es mi parte favorita y no hay espacios vacíos digo que no entre tu cuerpo y el mío todo es conocido ahí está y es que solo contigo te llevaste el punto y te llevaste al productor ¿sabes que el productor ahora mismo se tiene un no sé me dijo eres un tarado digo no es la primera vez que se dan un beso pero en vivo ¿verdad que sí? en vivo es la primera vez y está que hiperventilando así que vamos a poner una pausa y seguimos con el canta con ganas con los famosos ¿ok? y ya mi mito viene Morse y Cuajo no se vaya nadie este canta con ganas mano arriba Puerto Rico por ahí viene Morse y Cuajo que rico huele en esa cocina alegría, sabor y pasión el canta con ganas mano arriba Puerto Rico mano arriba mano arriba mano arriba y de regreso a ganas con ganas con Danilo Bochampi este es el vio del Francis Rosas oye le queremos dar las gracias a ricas fresas donde consigue ese detalle para ese ser especial ricas fresas y ahora ¿sabes qué? vamos a continuar con el super canta con ganas y porque es que nos visita la super Yadir así que el super canta con ganas tienes un punto pero no puedes como tú sabes todas las canciones pero la productora ella ha escogido todas las canciones ¿verdad que sí? dale break a la chica así que no igual lo estaba haciendo por la fundación Remi así que pero vamos a hacerlo vamos a ver nos vamos en 3 2 1 próxima canción Alex DJ eso es Maracruz espérate eso es de mi época y no es la motora Giovanni Vázquez ochentosa ayúdenme la chica vente mami vente vente en mi moto doy mi vuelta por tu casa buscando ser feliz hasta abajo hasta abajo mira 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 nunca has conocido un amor tan velón súbete a mi moto ella guardará el secreto de dos de los dos te llevaste el punto me lo llevé por bailar porque pésima cantando no pero existe existe escuchamos cantar eh eh Alex dímelo pásame esa señora señora espérate que no ve lo que pasa es que ellas son de mi pueblo son de mi pueblo la gente de las piedras un macao esa por allá vamos cuál es tu nombre gloria gloria cómo es que tú eres la gloria más cool que yo conocí en mi vida así y bailo en todos los sitios pero de momento te desaparecías de la cámara o sea estabas así y así ¿para dónde te iba? bueno quiero porque yo hago lo del piso ella hace lo del piso ponme un 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 Prucutú para acá para ver si es verdad vamos a ver si es verdad por y es que gloria la piedra la piedra las piedras las piedras Prucutú hasta abajo mami vente vente gloria gloria venga venga que cool mira que pases por el control productor que la lleves hasta allá por favor guau guau a fuego gloria oye un besote un besote a mi Titi Goya que me está viendo también que es otra gloria pero esa gloria es otra cosa para decir te amo Titi me dio lo que le dio el productor Lorita porque bueno próxima canción vamos a ver 3 2 1 Alex yadira vente yadira porque a tu presionaste ay virgen caballito de palo este caballito es del hipódromo espérate pero tú a mí yo para el cujinete quédate a caballito de palo a caballito de palo más de fast forward caballito de palo a caballito de palo mira el palo palo me dio palito mira como me he quedado a caballito de palo a caballito de palo se te levanta el premio ay santo como es que ella me quería montar a mí es que soy hipócrita yo quería que tú eras el caballito al lado tuyo soy un jinete guau bueno hay un triple empate aquí hay un triple empate vamos a ver quién se lo lleva Alex ponle play esta se la tienen que saber vamos a ver pendiente se la tienen que saber más te vale que la cante te la sabes su palo dice así yo quiero que me dejes darte un beso un besito a tu boca azucarada para que esa es esa es esa es porque me dicen que no pues yo no dije eso eso eres Tamara haciendo trampa yo quiero que me des un besito nada más quiero que me des un beso un beso un beso nada más quiero que me des un beso yo quiero que me dejes darte un beso un besito a tu boca azucarada se me olvidó ¿qué hacemos? sí 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 la sé la sé a mitad pero la sé y vas en ritmo lo que pasa es que Tamara te sacó esto se llama Tamara pero está bien la productora fue la productora ¿sabes lo que vamos a hacer? Yadira te llevaste el punto y te llevaste la robot de Puerto Rico para la fundación gracias chicas por participar estar aquí Marita te amo I love you para que diga que no hago trampa Yadira la productora trató de sacarme de concentración no, no, por ahí pasa que eres model a la robot de Puerto Rico vete a cogerlo que esto es Gana con Gana y seguimos porque esto es mira esto es pa' largo ¡Gracias por ver el video!